¿Quién dijo que la vida es justa, no? ¿Quién dijo que la vida es justa? A veces dos personas hacen un trabajo similar pero una recibe más recompensa que la otra y uno se pregunta ¿Qué más tiene que hacer Magomed Fancalaev para ser respetado? ¿Qué más tiene que hacer Magomed Fancalaev para que le den el chance de pelear por el título del mundo? Ancalaev tuvo una sólida victoria sobre un excelente oponente excelente oponente como Alexander Rakic ¿Pero fue suficiente? ¿Está contento Dana White, Hunter Campbell, Mick Maynard y toda esa gente que dirigen los destinos de esta empresa? Probablemente no Si este hombre que tiene nueve nocaos en su carrera y este hombre que injustamente ha sido acusado de ser un luchador cuando la mayor parte probablemente el 90% el 90% de todas las peleas de Ancalaev han sido de striking y sin embargo no gusta no ilusiona no convence y por ahí se ha tejido esta leyenda negra una leyenda negra que le ha hecho mucho daño a Magomed Fancalaev Magomed Fancalaev es muy bueno como artista marcial pero la empresa que es entiende entiende que es muy malo para el negocio y tienen tienen ustedes que percibir lo que yo les digo con esto de que es malo para el negocio la empresa ha sufrido varios golpes varios golpes en términos de negocio y quiero separarme a mí no me interesa que tú vendas o no vendas a mí no me interesa que seas más popular o menos popular más carismático o menos carismático a mí me interesa lo que tú haces encima del octavo y que ganes o pierdas pero yo he comentado esto con varias personas de cierto nivel en las artes marciales mixtas y me han dicho algo y dice oye tienes que entender que el deporte va por un lado y el negocio por otro y que a veces se juntan pero que a veces son incompatibles créanme cuando Merat Dalisvili le gana a Sean O'Malley fue un golpe para esta empresa fue un golpe económico es un golpe económico tú no puedes vender a Merat de la forma en que vendes a un O'Malley tú no puedes penetrar el mercado de la gente joven de los que compran y pagan en pay per view con un Merat Merat no despierta mucho interés es triste decirlo es duro decirlo pero es la realidad es la realidad por algo se habla de una revancha contra O'Malley ahora que viene el tema del Ramadán y todo el cuento este para Omar cuando Vela el Muhammad le gana a Leon Edwards sufrió un duro golpe sufrió un duro golpe ya había sufrido un golpe cuando Leon le ganó a Camaru Camaru vende más que que Leon Camaru era un campeón que venía creciendo tanto en el peso welter que ya se empezaba a comparar con George Sampier la cantidad de defensas la cantidad de peleas eslabonadas en victorias ya se hablaba de que muy poco faltaba para que Camaru superara a George Sampier pero esa patada de Leon lo cambió todo y después la victoria de Leon en la revancha lo sepultó todo pero al menos Leon escúchenme esto y no quiero que se se interprete para nada en lo político incluso Leon tiene un mercado atrás que es el mercado británico y tú puedes tener a un Leon Edward para hacer un evento en Londres en Birmingham en Liverpool porque es un hombre conocido allí en un mercado importante de Europa cuál es el mercado de Belal cuál es el mercado de Belal Mohamed que trae de sponsors de dinero de atención Belal Mohamed que tampoco finaliza que tampoco noquea y repito no estoy diciendo que sea bueno o malo yo admiro a Belal Mohamed y se ha ganado lo que se ha ganado porque es muy buen artista marcial muy buen artista marcial pero hay mucha gente deseando que Belal Mohamed no sea campeón porque no trae el negocio para la empresa Magomed donde ha fallado donde ha fallado donde ha fallado su manager es de hacerle ver a la empresa que así como Islam Makache funciona en Abu Dhabi en Arabia en el mercado musulmán que es un mercado de jeques y de gente rica ¿por qué no puede funcionar Ankala F? ¿por qué no puede traer dinero Ankala F? si lo trajo Khabib si lo trajo Islam probablemente Khabib tenía más carisma que Ankala F Islam tiene más carisma que Ankala F Khabib Islam hablan inglés hablan inglés se comunica con el público en grosajón Ankala F le enseñaron a decir Alex Cuatán stop running away from me es lo único que sabe decir en inglés Alex Cuatán deja de correr de mí pero yo creo que ellos han fallado en vender Ankala F que la UFC no ha visto el dinero que puede haber con Ankala F pero Ankala F es mal negocio para la empresa es mal negocio si no hace rato Ankala F hubiera peleado con Poatán si no Ankala F hubiera estado por encima de Khalil Rountree no hay justificación alguna escúchenme bien no hay justificación alguna para que Khalil Rountree haya peleado por el título por encima de Mahomet Fankala F no existe la frase que justifique que el número 8 del ranking esté peleando por encima del número 1 ahora tienen también otra discusión y así como estamos hablando del tema de Kansachi Maez Striklan y Duplecís pues también hablamos de qué va a pasar con Ankala F se van a bajar con otra figura van a traer otro invento van a poner a Poatán a pelear contra Jon Jon hipotéticamente en el futuro o ya van a tener que decir sabes qué que pase lo que pase y que Mahomet Fankala F enfrente a Poatán tiene que venir tiene que venir y tiene que sacar el sumo esa pelea y ver qué pasa y yo estoy seguro que Mahomet Fankala F no va a buscar los derribos así como así porque a Ankala F lo que más le gusta es el boxeo lo ha dicho él sabe él tiene fundamentos de lucha pero lo que le gusta es golpear no tuvo ningún problema con intercambiar con Rakish pudo haber buscado derribos con Rakish y no lo hizo el que buscó el derribo fue Rakish no fue él pero se ha tejido esta leyenda negra y la gente ve Ankala F dice va a venir a luchar cuando no ha sido eso la verdad así que una vez más te pregunto si tú fueras el matchmaker qué tú harías seguirías demorando Ankala F o le daría ya de una el chance de enfrentar a Alex Pereira dímelo aquí y dame tu opinión y si te le daba y si te le daba de un poco de un poco que te pareja muy grande que te pareja